Necesitamos mejores cuerpos policiales, que los formen jóvenes más preparados, honestos y comprometidos con él. Jóvenes que además de estar mejor pagados, sepan y sepamos todos que la motivación que los lleva a hacer policías o ministerios públicos, o incluso me atrevo a decir jueces, no es simplemente la paga, sino el servicio a nuestro querido México, el servicio a los demás. Es necesario mejorar los mecanismos de reclutamiento, de capacitación y desarrollo de nuestros elementos policiales. Es indispensable un profundo fortalecimiento de las capacidades de procuradurías y ministerios públicos. Garantizar a la ciudadanía instituciones de justicia y seguridad, que les sean confiables y que sean profesionales eficaces. Es ya inaplazable contar con instituciones que cuenten con la plena confianza de los ciudadanos. Podemos establecernos un plazo para que podamos en cada uno de los estados que ustedes han empezado, empezarán pronto a gobernar, para tener instituciones renovadas y verificablemente profesionales y eficientes. En cuarto lugar, quiero pedirle respetuosamente su compromiso y apoyo para impulsar la reforma constitucional que recientemente presentamos al Congreso, durante la cual se establece el mando único policial de las entidades federales. Esta reforma deriva de un acuerdo formado en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y bajo ella, Federación, Estados y Municipios, pretendemos votar con cuerpos policiales cuya selección, capacitación, desarrollo y equipamiento se acusará a los más altos estándares de confianza y de operación. Esto permitirá que los estados puedan estar mejor coordinados con la Policía Federal y con las Fuerzas Armadas y puedan responder con plena eficacia en situaciones de emergencia. La reforma constitucional para el mando único policial es pieza crucial para lograr la paz y tranquilidad que merecen los mexicanos.